Cristo Visión presenta Cristo Visión Noticias Feliz Viernes, queridos amigos Cristovidentes, bienvenidos a Cristo Visión Noticias, a continuación nuestros titulares. Las comisiones de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada del Episcopado Colombiano realizarán el Encuentro Nacional de Equipos de Formadores de los Seminarios Mayores de Colombia. En minutos, los detalles. Arquidiócesis de Medellín celebrará la fiesta de su Santa Patrona, la Virgen de la Candelaria. El Papa Francisco pide al Tribunal de la Rota que en las causas de nulidad cultiven el perdón entre los esposos. La Arquidiócesis de Medellín celebrará la fiesta de su Santa Patrona, la Virgen de la Candelaria, con una eucaristía presidida por Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de esta jurisdicción eclesiástica. Como fieles devotos marianos, los antioqueños se preparan para celebrar la solemnidad de la Patrona de Medellín, la Virgen de la Candelaria, desde el próximo martes, primero de febrero, en la Basílica Menor Nuestra Señora de la Candelaria. Para ese día, tendremos las siguientes celebraciones. En la víspera, el primero de febrero, celebraremos juntos la Eucaristía en la Catedral Metropolitana, a las seis de la tarde. Y finalizada la celebración, partiremos en procesión hacia la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, en el Parque de Berrío. El día 2 de febrero, a las 12 del día, nuestro arzobispo presidirá la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, en el Parque de Berrío. Esta Eucaristía tendrá como momento especial la bendición de las candelas y la presentación de los niños nacidos en el año 2021. El primero de febrero, también se celebrará la devoción en vísperas a la patrona del Valle de Aburrá, y adicionalmente, autoridades eclesiásticas en Medellín adelantan los parámetros para que las festividades se realicen con todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Durante tres días, la Conferencia Episcopal de Colombia desarrollará el Encuentro Nacional con los equipos de formadores de los seminarios mayores del país. Diego Acero nos amplía esta noticia. Diego, buenos días. Doris Custodientes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el encuentro comenzará este domingo y se extenderá hasta el próximo martes 2 de enero. Adicionalmente, participarán cuatro obispos de diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país. Y lo que se busca es fortalecer las formaciones, pero también las estrategias que se tienen ahorita en cuanto a la formación en todos los seminarios mayores de Colombia. Desde el próximo lunes 31 de enero y hasta el próximo miércoles 2, las comisiones de ministerios ordenados y vida consagrada de la Conferencia Episcopal de Colombia realizarán el encuentro de equipos formadores de los seminarios mayores del país. En este encuentro participarán Monseñor Elquim Fernando Álvarez Botero, Obispo de la Dioses de Santa Rosa de Osos, Monseñor Gabriel Ángel Villa, Arzobispo de Tunja, Monseñor Luis Albeiro Maldonado, Obispo de Mocoa Sibundoy y Monseñor Luis Augusto Campos, Obispo de Socorro y San Gil. Durante estos tres días se compartirán las necesidades más urgentes de los seminarios y así definir las acciones pertinentes que ayudarán a fortalecer los procesos formativos de los futuros sacerdotes del país. En este encuentro participarán los rectores de los seminarios mayores de Colombia y sus equipos formadores de 3 a 5 de la tarde. El evento además se realizará con inscripción previa y sin ningún costo de forma online. De acuerdo con la página web de las inscripciones ya no se encuentran habilitadas, pero sin embargo el link para poder ingresar a este encuentro está habilitado en la página web de la Conferencia Episcopal de Colombia. El Papa Francisco pidió al Tribunal de la Rota que en las causas de nulidad cultiven el perdón y la reconciliación en los esposos. Como es tradicional, el Papa se ha reunido con el Tribunal de la Rota por la apertura del año judicial. La Rota es el principal tribunal de apelación de la Santa Sede y se ocupa también de determinar si un matrimonio es nulo. Les pidió que en esos procesos tan delicados trabajen para favorecer el perdón y la reconciliación entre las parejas. La declaración de nulidad no debe presentarse como si fuera el único objetivo que alcanzar ante una crisis matrimonial o como si fuera un derecho independientemente de lo ocurrido. El Papa pidió a los jueces que sean personas que escuchan a todos, que no se limiten a aplicar las leyes, sino que traten con humanidad esas heridas. Les ha asegurado que esa actitud ayudará a que las partes implicadas comprendan la sentencia y les ayude en su camino humano y cristiano. En la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, Monseñor Edgar Peña Parra exhortó a cuidarse de juzgar superficialmente y sin caridad. Cuidado con juzgar superficialmente y sin caridad. Estas han sido las palabras del arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, durante la Eucaristía celebrada con motivo de la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, institución dedicada a la administración de la justicia en la Iglesia. Según se dio a conocer en las páginas del Observatorio Romano, periódico de Ciudad del Vaticano, durante la Santa Misa que fue celebrada en la Capilla Paulina, el prelado propuso justicia atemperada por la dulzura de la misericordia como línea a seguir. Así pues, el arzobispo Edgar Peña Parra recordó que Jesús pide que juzguemos como quisiéramos ser juzgados, recordando la caridad. Por otra parte, definió el juicio como un servicio que debe realizarse en la verdad y en favor de la verdad. Además, recordó que el juez tiene el compromiso leal de entrar delicadamente en el caso que examina y juzgarlo al mismo tiempo con justicia y misericordia. Tras gestión de los casos de abusos en la diócesis de Múnich, el cardenal Marx puso su cargo a disposición del Papa Francisco. Tras leer el informe sobre cómo se gestionaron los abusos en la diócesis de Múnich y Frisinga entre 1945 y 2019, el cardenal Reynard Marx ha pedido perdón personalmente y en nombre del arzobispado a las víctimas y a sus familiares por lo que sufrieron en la Iglesia. El informe señala que el arzobispo no actuó correctamente ante dos denuncias, por eso el cardenal reiteró su disponibilidad a poner su cargo a disposición del Papa. Ya lo hizo en junio, pero Francisco le pidió que continuase. Según el cardenal, hay varias causas sistémicas que provocaron estos abusos y por eso ha solicitado una reforma de la Iglesia en sus posiciones y en sus estructuras. El cardenal no se pronunció sobre las acusaciones contra Benedicto XVI. Los abogados encargados de realizar el informe dijeron que no actuó bien ante cuatro casos, cosa que el Padre Mérito niega. El arzobispo, Edgar Peña Parra, invitó a cuidarse de juzgar superficialmente y sin caridad. ¿Considera que la sociedad actual demuestra obras de misericordia? ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos cristovidentes? Ahí está la invitación para que participen a través de las redes sociales del canal de la Iglesia Católica en Colombia. Continuamos con más noticias de la Iglesia Católica después de la siguiente pausa. Esperen. Diócesis de Iquique lamenta los actos de violencia que recibieron funcionarios de carabineros de Chile. Iglesia en Cuba celebró los 50 años de vida sacerdotal del cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez. Y al cierre, Banda Católica, Vida Divina, con parte del tema musical, esperaba al Señor. Estás viendo Cristo Visión Noticias. Con acción de gracias, te exaltaré. Este sábado 29 de enero, desde las 7 de la mañana, realizaremos una importante jornada para agradecerle a Dios por la finalización del primer mes de este 2022. Tendremos alabanzas, oraciones, reflexiones y ministerios de música. Agéndate ya mismo y no te pierdas todo lo que Cristo Visión tiene preparado para ti. Y recuerda que nunca es tarde para agradecerle al Señor. ¿Qué estás haciendo? Hola, como lo puedes ver, aquí lavando los platicos. Y aproveché que bajé la aplicación Cristo Visión a mi celular y puedo ver su programación desde cualquier parte de la casa, del país, del mundo. Y mensualmente, voy a www.cristovision.co y hago mi aporte mensual para esta bella hora de evangelización. Tú también lo puedes hacer. Es bueno. Yo aprovecho. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, abrirnos las puertas de sus corazones. Para recibir todos los contenidos del canal Cristo Visión que nos están enseñando desde la cotidianidad, con temas de familia, con temas para la sociedad, a ver el mundo con los ojos de Jesús. Gracias, queridos amigos. Continuemos caminando juntos al encuentro con el Señor desde el canal Cristo Visión. Dios los bendiga. La tecnología sigue avanzando. Estamos en un mundo de constantes cambios y Cristo Visión no se puede quedar atrás. Por eso, nuestra revista es digital. En la app Revista Cristo Visión podrás encontrar oraciones y lecturas del día, el santoral, las noticias más importantes de la iglesia y del Papa Francisco, catequesis, novenas y unas maravillosas oraciones marianas. Descárgala ahora mismo. Es gratis. Para más facilidad, descarga la app con este código QR en las tiendas de Google Play y Apple Store. Cristo Visión, el medio que evangeliza en las nuevas plataformas digitales. Cristo Visión. Estás viendo Cristo Visión Noticias. Gracias, Cristo Videntes, por permanecer con nosotros. Continuamos con más información. Con gran alegría y acción de gracias, la iglesia en Cuba celebró los 50 años de vida sacerdotal del Cardenal Juan García Rodríguez. 50 años de sacerdocio del Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez. La iglesia católica en Cuba celebró una misa para agradecer las cinco décadas de vida sacerdotal del actual arzobispo de San Cristóbal de la Habana. En la homilía, el Cardenal recordó los inicios de su vocación, mencionó hitos de su vida sacerdotal, agradeció y pidió perdón a los fieles. Durante la ceremonia, el purpurado además recibió diversos regalos, entre ellos una cruz pectoral, un mosaico del patrono del arquidiócesis y un cuadro con un retrato suyo que ya está ubicado en el Salón de los Obispos de Cuba. En la Eucaristía, que fue celebrada en la Catedral de la Habana, el Cardenal Juan de la Caridad García expresó que le gustaría vivir 50 años más de sacerdocio y se comendó a las oraciones de todos los fieles católicos. En otras noticias, la diócesis de Iquique lamenta los actos de violencia que recibieron funcionarios de carabineros en Chile. Diego Acero nos tiene detalles de esta noticia. Adelante Diego. Doris, pues le cuento que el obispo se solidariza con uno de los uniformados que terminaron heridos, pero también expresa su rechazo ante este hecho, del cual además les adelanto que uno de los tribunales del país en este momento adelantó una investigación de tres meses para saber si los culpables de este hecho pueden finalizar o comenzar una condena o finalmente terminar con la libertad condicional. Finalmente también el Ministerio del Interior informó que además de haber comenzado estos trámites, también ya se firmaron los cuatro documentos para la expulsión de los migrantes del país, los cuales serían extraditados nuevamente a su país de origen, luego de saber si después de esos tres meses de investigación serán condenados o posteriormente quedarían en libertad. En medio de un procedimiento de requisa hacia un grupo de migrantes venezolanos asentados en Iquique, región de Tarapacal, Chile, dos uniformados que realizaban el operativo terminaron heridos. El hecho quedó registrado en video. ¡Oye! 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 ¡Oye, salgan! El ataque dejó al uniformado con una fractura nasal y una fractura dental. De acuerdo con un medio local, este no es el primer caso que se registra en el sector por parte del mismo grupo de ocho migrantes. Los sujetos ya fueron formalizados y quedaron con prisión preventiva, además de haberse decretado una investigación por los siguientes tres meses. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que antes del control de detención ya se habían firmado cuatro resoluciones de expulsión de los migrantes, por lo que luego de terminarse los tres meses de investigación y no definirse una condena, quedarían en libertad. Pero en este caso, con la firma de las resoluciones, serían expulsados del país. Tras las agresiones que recibieron los funcionarios carabineros, los chilenos salieron a las calles para demostrar su apoyo hacia las autoridades de seguridad. Durante la jornada la diócesis de Iquique también expresó su sentir y solidaridad hacia la institución al tiempo que repudió el hecho Este ambiente de inseguridad que se produce en la ciudad evidentemente nos afecta a todos y produce una sensación digamos profunda de sentir que necesitamos más que nunca poder darnos cuenta de la necesidad de respaldar y de colaborar también con carabineros de Chile El sacerdote también señaló que la Iglesia Católica de Iquique se encuentra en oración por el uniformado herido quien avanza rápidamente en su recuperación y expresó su solidaridad con la familia del carabinero En este momento el uniformado herido se encuentra en un centro asistencial evolucionando satisfactoriamente de acuerdo con las autoridades adicionalmente como las cuatro resoluciones de expulsión ya están firmadas en caso de haber un proceso de judicialización como por ejemplo una condena los responsables tendrían que cumplirla como por ejemplo sería cuatro años y al finalizar esta fecha tendrían que volver a su país de origen como lo ordena en este caso la ley y como fueron firmados los documentos En la información que tenemos hasta ahora continúe usted a Torres Claro que sí Diego, continuamos con más información El Iglesia de la Diosesis de Mar del Plata en Argentina a través de diferentes actividades celebra la fiesta de San Salvador patrono de la colonia pesquera En el marco de la fiesta nacional de los pescadores de Argentina Este 27 de enero la Diosesis de Mar del Plata inició los triduos de preparación para la fiesta de San Salvador patrono de la colonia pesquera en su edición número 94 celebración que anualmente se lleva a cabo desde la parroquia de la Sagrada Familia Serán tres días de preparación para la fiesta donde en cada uno de ellos desde las seis y media de la tarde se rezará el Santo Rosario seguido de la celebración de la Sagrada Eucaristía El domingo habrá una misa desde las ocho de la mañana y la celebración solemne dedicada a los pescadores y a sus familias será a las once de la mañana con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales Finalmente a las cinco de la tarde se realizará una procesión vehicular presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Antonio Mestre que acompañará la imagen de San Salvador hasta la banquina de pescadores donde con todos los empresarios, trabajadores y vecinos de la comunidad portuaria Allí se realizará una ofrenda floral y el toque de silencio por todos los pescadores fallecidos en el mar También se ofrecerá una palma por los 44 héroes fallecidos en el área de San Juan Terminada la jornada regresarán en procesión hasta la parroquia donde se impartirá la bendición con el Santísimo Sacramento La fiesta es organizada por la Comunidad de la Parroquia de la Sagrada Familia junto a la Sociedad de Patronos de los Pescadores y será transmitida a través de redes sociales y plataformas digitales Continuamos con más información, queridos amigos, cristovidentes, turistas y peregrinos que visiten Museo en Tierra Santa podrán adquirir recuerdos y bendiciones para compartir Cruces, anillos, medallones y pulseras, pero también ampollas para aceite sagrado para traer de Tierra Santa como recuerdo En el Museo de Israel en Jerusalén se exhiben souvenirs de los primeros peregrinos a Tierra Santa en época bizantina expresión de una devoción no muy lejana a la de nuestros días tocar la santidad de los lugares y llevarse consigo algo para compartir a la vuelta En el siglo IV se redescubrieron los santos lugares y esto inició un enorme flujo de peregrinos que visitaban los santos lugares uno tras otro y curiosamente hacían lo mismo que hacemos hoy compraban recuerdos para llevar a casa Antes como hoy los souvenirs estaban ligados a los lugares visitados la anunciación en Nazaret, la natividad y la adoración de los reyes magos en Belén mientras que en los puestos de Jerusalén abundaban las reproducciones de crucifixiones y resurrecciones Tocar la santidad de estos lugares también significaba llevarla consigo y una vez en casa compartirla con amigos y familiares que no habían podido venir Seguimos los pasos de los peregrinos y llegamos al Museo Tierra Santa Nos da la bienvenida Fray Eugenio Aliata, arqueólogo y director del museo Para los cristianos los recuerdos religiosos tienen un nombre especial Al menos los antiguos se llaman eulogie, que significa bendición Estos objetos deben recordar los lugares santos y llevar una bendición de Dios con ellos por el resto de la vida En las ampollas, ayer como hoy, los fieles recogen el aceite de las lámparas que arden en los lugares santos En este caso se trata de una ampolla encontrada en Jerusalén Representa el monte Calvario y en el monte Calvario una cruz principal Que es la cruz de Jesús Y dos cruces a los lados, que son las que según el Evangelio Pertenecían a los ladrones crucificados con Jesús el mismo día Esta es una representación muy típica de Jerusalén El museo también cuenta con una pieza especial donada por un coleccionista privado Un molde para hacer ampollas hallado también en Jerusalén Por un lado está la representación del profeta Daniel entre los leones Por otro lado se representa al patriarca Abraham Mientras se prepara para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio en el monte Moria Para los cristianos el monte Moria es lo mismo que el monte Calvario Porque Isaac es el tipo del sacrificio de Jesús A la espera del regreso de los peregrinos el museo se está renovando y ampliando Y estas piezas encontrarán su lugar en una nueva sala que estará dedicada a los objetos votivos Comparto la participación de nuestros amigos Cristo Videntes a través de redes sociales El arzobispo Edgar Peña Parra invitó a cuidarse de juzgar superficialmente y sin caridad Considera que la sociedad actual demuestra obras de misericordia Tenemos aquí los resultados, sí, 50%, no, 50% Gracias queridos amigos Cristo Videntes por opinar a través de las redes sociales del canal de la Iglesia Católica en Colombia Para cerrar esta emisión de noticias la banda católica Vida Divina comparte el tema musical Esperaba al Señor ¡Gracias! 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 por tu amor ya viene la Sagrada Eucaristía y ustedes se pueden comunicar al 747 0710 para dejar todas sus intenciones de oración y los espero en nuestra emisión de 6 y 20 de la tarde donde estaremos compartiendo más noticias de la Iglesia Universal el Señor les bendiga y les guarda que tengan una excelente tarde Cristo Visión Noticias San Juan Bosco Patrono de los jóvenes Maestro y escritor Tú, que te preocupaste por formar a los jóvenes de bajos recursos Intercede ante Dios Padre para que los jóvenes puedan cumplir sus sueños y metas académicas Te invitamos desde el sábado 22 hasta el domingo 30 de enero a celebrar la novena de Don Bosco en los siguientes horarios 11 de la mañana y 10 de la noche No te lo puedes perder Sin importar en donde estés El app de Cristo Visión siempre te acompaña En donde estés Te ayudará a ver el mundo Con los ojos de Jesús Disponible en Google Play Y en Apple Store Descárgala ahora ¡Wow! Vamos a tener un televisor portátil Así no me perderé ningún programa de Cristo Visión Además es totalmente gratuito ¿Y tú? ¿Ya tienes la aplicación instalada en tu celular? ¡Gracias! 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 Ave María Ave María Ave María Ave María Madre nuestra Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Ave María Madre nuestra Madre de Dios María, mandamiento de amor, María, mandamiento de alegría María, la alegría encarnada, es el su mensaje, viva presencia Reflejada, mandamiento vivo de amistad, nueva alianza, mandamiento vivo de amistad Ave María, ave María, madre nuestra madre de Dios Ave María, ave María, ave María, madre nuestra madre de Dios María, azucena de gracias, María, sostén del peregrino Ejo viviente del amor eterno Sol de perpetuos resplandores Luna llena de toda bondad Aurora luminosa de la misericordia Ave María, ave María, madre nuestra madre de Dios Ave María, ave María, ave María, madre nuestra madre de Dios María todo lo cree María todo lo espera María es siempre fiel María es esperanza María todo lo cree María todo lo espera María es siempre fiel María es esperanza Música Ave María, Ave María, Ademaría, Madre Nuestra, Madre de Dios Madre María, Ademaría, Ademaría, Madre Nuestra, Madre de Dios Ave María, Ave María, Ave María, Madre Nuestra, Padre de Dios ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescristo por sus libros sagrados sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos Y que una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos Elijamos el camino de la fraternidad porque o somos hermanos o perdemos todo Recemos para que las personas que sufren discriminación que sufren persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas No te rindas Aunque a veces duela la vida Aunque a veces pecen los muros y el tiempo parezca tu enemigo No te rindas Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo Aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable Aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo el dolor la soledad la tristeza y la memoria No te rindas que sigues siendo capaz de luchar de reír de esperar de levantarse las veces que haga falta Tus brazos aún han de dar muchos abrazos y tus ojos verán paisajes increíbles ¿Acaso cuando te miras en el espejo no reconoces lo hermoso pero Dios sí Dios te conoce y porque te conoce sigue confiando en ti sigue creyendo en ti sabe que como el ave herida sanarán tus alas y levantarás el vuelo aunque ahora parezca imposible no te rindas que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo 24 horas al día 7 días a la semana anunciando la buena noticia de Jesucristo y seguiremos evangelizando en este tiempo donde muchas familias necesitan ser acompañadas y fortalecidas gracias a tu generosidad cumpliremos con esta misión de iglesia y así más personas verán el mundo con los ojos de Jesús María madre del gran comunicador venimos con profunda fe y humildad los cristianos del nuevo milenio para poner en tus manos